Música Muy buenas a todos, soy Dalvin y hoy estamos en un nuevo video de Get of Hell Casi bien de huel, ¿verdad? Si, pero casi, pero no Exactamente Anda, ahora le esperamos a otro Anda en el vacileiro El Sara, con su carrito Ah, aquí no está el bar, están los otros tipos de bar Bar, donde Fusileros con granada Si, pero no tenemos rifle El rifle lo tenemos que tener en el 43, estamos en el 41 Madre mía O sea que F Si te aparece un tanque, pues tienes que sacar otro tanque, un cañón A ver si, las cañones roces son de las buenas Son, son buenas latas Que cash Me viene un camión por ahí No es con el MG No es con el DP Intenta romperlo Otro que sale No es con el No es con el No es con el que sponsors Lo que sale Caribe Que nak No es con la No es con el monopolio Na Es con el Bueno, noでは con la Nuestras edades pegan muy fuerte Me lo va a hacer, me lo va a hacer Me tocó en el centro de afuera mas o menos Se afuera igual de horrible pero por lo menos se me da pelear La granada no sirve Vamos yo creo que voy muy bien Muy bien Como va con el resto de banderas y todo eso Chicos Yo porque el Gris se ha metido con todo Me esta costando Yo estoy en la izquierda Y no voy mal ¿Ves mal? Creo que no voy mal digo Oh Esperando al servidor Ya voy Lo normal Lo mate a uno Nuestras del muro Estoy trayendo el vehiculo mas mortal Vale Mmmm Un pack 45 yo creo que aqui mete bien, no ? Un 76mm Un 76mm aqui debe ser dios, no ? Si, aqui es la máxima expresión Pero mato en infantería que no, que un 76 milimetros es un cañón, como para matar infantería, eso es un cazatanque, no? es para dos, es para las dos cosas pero no es para la infantería, porque es como un cañón de campaña si? como que no? si? sirve, pero no es como realmente por infantería yo creo que son muchas para la infantería si? porque nunca has jugado el 41 93 puntos y me lo saco Tendríamos que hacer, bueno aquí no creo que tengamos problema pero... No sé si el cañoncito con la... ¿Por qué esperaba el reservidor? ¿Qué me estáis esperando? Daway, yo creo que tendríamos que añadir en esta zona una línea más fuerte ¿Dónde? Ahí viene mi carro más fuerte El cañón 76... ¡Eh! ¡Centro, centro! ¡Justo! ¡Mierda! Ni MG no mata a ese vehículo, eh Pues... malvado, ¿no? Ajá, exactamente ¿Cómo lo supiste, David? Eh, retira esto, que te lo matan Sí Buena esa Me pegué ¡No me atropella! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Al rífate! ¡Al rífate! ¡Al rífate! Ya está, estaba por el culo En la jarraba Perfecto Ah, que gana, eh ¿Cómo no, Sara? Si el cañón ese tiene... Ah, por aquí está empezando a tener ya bastante infantería, pero bueno, eso es indiferente Esos son de cheletes contra infantería, los... el cañón 76 recortado No, está en mínimo, creo que Sí, sí, Dway, está todo el rato parándose por ti Pero, ¿está en mínimo? No, 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 yo creo Vamos a esperar un poquito, a ver si va mejor Le estamos dando una paliza, ¿no? Por lo que se ve Sí, claro Estamos abusando de ella ¡Páreme, treta! ¡No, Dway! ¡Dway, Dway! Por favor Si está en mínimo, no puedo bajarlo más ¿Está en mínimo? No, ya, ya, ya Si está en mínimo... Si te creo, pero no por culo Bueno, ahora no es Dway, menos mal 42 puntos, tú, para sacarme el cañón ¡Dway! ¡Mira este tanque! Ya lo sé Ah, ese lo matamos con el rifle también ese Ocupate que este DP no tiene munición, eh Hay aquí unas cajas Si no, coge el munición de aquí No, que usan diferentes municiones La metralladora esa y la que yo tengo Es como en el menor war que todas las MG usan La misma van Ahí voy, ahí voy No, hay fire Vamos a tratar de eso para llevar el tanquecito Ahora, muere ¡Muera esa! Está muerto, eh No, está muerto Está recargando, eh Ya está Ya Es que es como... Como una lancha granada anti-tanque Es eso Vale, pues... Me voy a poner por aquí el cañón, a ver No, me volcó el carro Bueno, voy a reparar Se nos han metido aquí El punto este Vale... Eh, me conquista la bandera, no puede ser eso Y si con estos dos soldados de... Tengo un poco Reconocimiento... ¿El escuadrón de reconocimiento es bueno con rifles o no? Para reconocer Es de reconocimiento, creo que habían más Lo reconozco Son mejores que... Escuadrón de... De guardia de fronterizos Thank you, dude Me atacan otra vez, entro Vale Nada, pues yo creo que voy a sacarme un escuadrón de fusileros ahora cuando pueda Vale Escuadrón de fusileros Se lo verguieron Pero no me quitan centro Por toda la cara Pues aquí hay uno Ah, creo que ha muerto Me estoy trayendo en la motocruz Que me están ahí... Se están metiendo en las casas en todo Estos monos Monos feos Madre mía, Dewey Imposible Mortero, Dalbert ¿Dónde hay un mortero? No, me mataron Hostia Si lo mires, no? Si, si, si Estoy trayendo un cañón Un cañón bueno, bueno Está con los brancos ahí Haciendo enemigos Está horrible, si, si Está horrible, si, si Vale 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 Joder Está esto interesante, eh Ha sido imposible De, 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 de Como Cuarenta minutos Que ya hemos ganado solo diez No, no, no se puede, eh Si, es Con el Dewey aquí dando A ver, dónde está lo que quiero Ah, no tengo Puntos No sé si He intentado rematar el, el cañón este que hemos dejado O sea, el tegue que los hemos puesto Esto Esperando, 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 esperando Dewey No, he intentado, yo creo que hay aquí más fuerza Están pegando con las artigas Están pegando con las artigas Ah, ellos son finlandeses, ¿no? Los han esto Madre mía Pero es que no se puede jugar así ¿Eh? Se van a acabar pirando O sea, yo no sé cómo siguen en la partida Yo me hubiera pirado hace rato ya No sé por qué no tiene tiro ¿Qué? ¡Joder! ¡Es que no puedo darle a colegas! Es con tiro Es con tiro Tiro que avión, avión, avión ¡Ven cuidado, eh! Viene por la gente Segurísimo El coche ese sigue estando, sí Uy, ¿se dónde va esta mierda? Va por tu lado, eh ¿Qué pasó? No había traído yo un... Ah, sí traje, sí traje ¿Cuál? No cagaste No me dio tiempo de poner el... La metralladora Ah, eso sí no se puede No lo heces Si, no hay niña ¿qué es? Ah, lo anterior ¿Qué es? Lo anterior ¡Ugh! Que si A ver el attacker No, yo creo que esto no hace falta ni que los había fallado Me han enviado a los aquí la bandera Esta que la que me han atacado Si Vale, izquierda la tengo bastante bien defendida El Dewi El Dewi Impide que hagan avances Si, si Yo creo que le debe estar jodiendo mas a ellos Que nosotros, porque tenemos mas banderas Si marica, hay otro ataque si Que lo ha llegado contra los Yo no puedo hacer nada, yo ya lo tengo en minimo Ya, ya, ya Eso lo dices pelo No, no, si, si, lo tengo en minimo No te crees No, 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 no El centro tiene muchas cosas, eh Eh, aquí están poniendo ahí Para poner un cañón, tu Ese No, le doy, wey La puta madre, la verdad, wey Eh, ve si puedo tirar un avioncito Un minuto de los 10 que llevo, huevon, ¿sabes? No mueren solo los dos. Voy a hacer todo lo posible para no perder este punto, porque no he calado más de este ataque. Joder, es que no puedo hacer dos. Saco un frango tirador, lo pongo en un arbusto, voy a mirarme a dos tíos que los llevo trayendo un rato y ya he vuelto a laguear. No hay opción. Esto es... Aunque luego quiero ir en el centro, no se los daré. Eh, viene un viker, sí, sí. ¿Prepara el cañoncito? Sí, sí, espérate que no lo tengo yo aquí. Ahí los ayudo. No, no, yo puedo preparar, pero hasta que llegue... Tú verás. ¿Usted? El avión, espérate. Voy a tirar el avióncito. ¿En dónde? ¿En el cañón? Sí, en el cañón. Es de 10 puntos. Para matar el ingeniero, ¿no? Sí. Voy a matar el ingeniero y el cañón. ¿Qué es lo que trae? El sucioso. Es todo lo que tienen, eh. ¡Aaah! No, es que no me da tiempo. Es que no me da tiempo. Ya queda poco para terminar. Ya, ya, ya queda poco. Menos mal. Pero, coño, es la última partida. Me habría gustado que hubiera sido una partida... Decente, yo que sé. No, no se puede, macho. No, no. No, no. Si te creo que está al mínimo. Pero... Bueno, ahora podemos volver al principio. Ya no se va a cargar el tanque, tú. El tramito ahí va peor, ¿no? Entre tu cañón y el mío... Pa, 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 pa... Y al final muere. Y tener aquí en entrada ahora hay poco más, pero... Ya, 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 ya. Vale. Así llego. Ya destruí el... Ese. Ah, no. ¿Mato te ores a francotirador? No sé. Yo me he sacado los francotiradores. Están ahí tumbaditos. Y que vayan haciendo bajas. Me ha pegado un tiro y me he matado los dos. Yo creo que he jugado bien. Luego he quedado último. Pues vale. He quedado último. Pero me han matado cuatro tíos. Y he detenido dos banderas. Y tengo munición aquí. Tengo un cañoncito bueno, bueno Ahora habré que moverlo Creo que nada más por tirar esa cosa Se fue el lag Ush ¡Wow, wow, wow! ¿Esto qué es? Coche, coche Y termina la partida Ya No, no podías Ay, qué dolor de huevos de partida De verdad, de huevo No sé, yo es que creo que he jugado bien, pero es que quedo último, no entiendo por qué. Porque nos has matado, o sea, nos has atacado. Es ataque psicológico lo desmoralizó. Qué dolor de huevo. No, lo bueno de este juego es que puedes tener un ejército muy grande en realidad, eh. O sea, tienes CP para tener un ejército porque tenía plagado de infantería, tenía ametralladores, tenía frangotiradores, un cañón. No sé, tenía bastante. Sí, muchas cosas ahí. Pues nada, tres puntitos he conseguido en toda la partida. Siete tropas he matado. Yo es que lo flipo. La verdad. Quiero ver eso. Ya, y no me he cargado ningún tanque, pues aunque me saca el cañón, imagínate. Yo me cargué dos vehículos chiquititos y sin cañón. No es verdad que si no me avanzaban con vehículos o tal, o me lanzaban en artillería, lo iban a tener muy complicado para avanzarme, yo creo. O sea, tenía una línea muy densa en varias profundidades. Sí, ya ves. Yo sabía que nada más son un avioncito de esos, son Jack 1. Bueno, pues nada, chicos. Nos vemos. Creo que lo que generaba Laje era el ingeniero construyendo eso. No, el Lewy. ¡Adiós! No. No. No.